quieren que les cuente una cosa esta noche me voy de fiesta y tengo pensado utilizar esto que es le mel elixir el último lanzamiento o el ante último lanzamiento de champaul voltier al cual le vamos a echarle los huele a nariz hoy así que si te interesa conocer mi experiencia y mi opinión con este perfumito quedate que ya arranca tu show favorito el de mati perfuma me saque más aplauda y es muy fácil identificar la caja bueno la caja la lata de lo que es le mel elixir porque está en este color dorado el resto son colores así como este por ejemplo esta es la de leme le parfum y la verdad es que el packaging está excelente porque vas a abrir la lata con mucho cuidado no la abras por acá con abre lata sino así el perfume viene encastrado en lo que es esta plataforma como de de terciopelo rojo entonces la presentación es súper simpática esto a mí me recuerda mucho a la máscara de del rey tut o de nefertiti o de tutankamón no recuerdo de quién pero esa máscara esta que está acá ahora te dejo una foto me recuerda mucho a eso tal vez nada que ver tal vez soy yo solamente pero la verdad es que como siempre digo acá todo entra por los ojos y este perfume primero que nada creo que entra por los ojos porque él el empaque que tiene está está muy bueno la verdad que está muy bueno me recuerda también a la copa del mundo la que levantó mes igual nunca pensé que iba a decir eso eran de mes y de qué se trata le pongo el dedo ahí porque si no va a hinchar las bolas todo el vídeo eso de qué se trata el mel elixir es una fragancia nueva es una fragancia súper estupenda que no se haya olido jamás no vi rey de hecho incluso te puede recordar un poquito bastante a lo que es le mel le parfum esto este también mancha los huevos esto si querés anotatelo por ahí si tienes le mel le parfum y te gusta mucho no creo que necesites le mel elixir porque son perfumes que por ahí comparten bastantes caras aromáticas no por ejemplo por darte un ejemplo esa partecita de vainilla lavanda dulce acá también está el mel elixir y qué pasa tal vez en el mel le parfum tenés una parte un poquito verde como más es como más refinado un poquito más complejo este lm le parfum que es buenísimo una fragancia muy buena que incluso te recuerda por ahí al ultra male este también pero qué pasa con este perfume tal vez es un poco más plano tal vez es lo contrario a lo que debería haber sido no yo pensé que iba a ser una fragancia como más compleja pero es buenísima es todo lo dulce también que podés encontrar en ese tipo de perfumes son perfumes que se yo como los que se ven ahora como los que produce principalmente esta marca y tiene una nota de miel que le da un carácter como como más resinoso al perfume como más de miel no como un poquito más más espeso a la fragancia tal vez eso es lo que ayuda tanto en la duración de este perfume que ya te voy a hablar un poco más de eso y tiene esa nota como me dijo la la vendedora que la verdad es que muy acertada la la vendedora muy atenta también porque se ve que sabía bastante y bueno si lo veo el vídeo le mando un saludo de de rafe de perfumerías de acá de paraná olor como a palomitas de maíz o a pochoclos de estas que se suelen oler en el cine como si fuera eso pero con mucho mucha miel arriba y muchas muchas otras cosas dulces maderas también en su parte especiada y todo lo que te propone este tipo de perfumería así fiestero a más no poder yo creo que este es un perfume exclusivamente para fiestas un poquito juvenil si es incluso más juvenil tal vez que el émele parfum por eso te lo recomiendo mucho mucho para fiestas o si te gustan los perfumes dulces si sos de usar todo el tiempo perfumes dulces te gusta que se te suban las hormigas este es un perfume de esos a mí me encanta a mí me gustan porque aparte se reciben un montón un montón de cumplidos como suele pasar con estas fragancias que están destinadas a la fiesta no esta noche me la doy acá en cuanto a la performance del perfume o la duración es bastante considerable superando las 8 horas fácilmente a veces 10 a veces 12 depende depende del día depende del clima depende de tu piel y todo eso pero es un perfume bastante duradero más duradero que bestial no es una fragancia tipo de oro para que te proyecta 4 o 5 metros no esto es una fragancia que la primera hora es bastante considerable una vez que se retrae se queda ahí durante varias varias horas es un perfume que quien se te acerque tal vez a menos de un metro te lo va a estar oliendo eso suele ser peligroso porque esto es una fragancia bastante bastante seductora no este tipo de adn eso hoy en día es bastante resultón principalmente si te vas de joda si te vas de fiesta si te vas a la discoteca al antro a lo que sea este tipo de adn hoy triunfa como la mismísima coca-cola y creo que es un acierto a lo mejor yo tal vez esperaba algo como un poquito más nicho de lemele elixir pero pienso que no está mal no está mal es una gran gran fragancia buena opción sobre todo para para este público moderno que hoy que bueno hoy lidera el mercado principalmente de la perfumería te vuelvo a repetir si tienes lemele parfum no creo que necesites lemele elixir pero probarlo a lo mejor te gusta más porque es un poco más dulce un poco más cálido y algo más juvenil tal vez que ese perfume a mí me gustan los dos honestamente porque cada uno tiene lo suyo hoy y el precio del perfume bueno a no ser que lo consigas por afuera alguna versión tester que tenga su descuento bastante considerable antes de que llegue a las tiendas el precio de este perfume era ridículo pedían 250 dólares 200 dólares o una cosa así no la verdad es que es bastante menor el costo de este perfume y vale mucho la pena principalmente que es ello si por ahí tenéis muchos perfumes te conviene la versión de 75 mililitros por si el día de mañana algún loco se le ocurre descontinuar el perfume y se diga en el futuro te acordás cuando viene una versión elixir del lemele que era todo dorado así como la copa del mundo que levantó bueno y ahí lo vas a tener vos y vas a poder pedir 250 300 o 400 dólares por este este perfume tan bueno y bueno otro otra versión más elixir de estas que están tan de moda las tendríamos que hacer un top con ese tipo de con esa temática de perfumes que la verdad que gusta es que gusta por ahora todas las versiones elixir que he probado yo me han gustado todas económicas y de diseñador muy buena esta es esta noche la esta noche la rompo con cumplidos con toda esta noche esta noche son todas mías hasta que llegue mi novia y ahí la saca porque es cinturón negro de karate sabían eso ustedes vivo con un samurai y hasta acá el vídeo de hoy porque si no voy a empezar a hablar pavadas te dejo mi reseña mi experiencia mi opinión con lo que es el mal elixir este gran perfume de jean paul goltier y nos vemos en la próxima chau chau qué rico que es